¿Qué tienes en la mano, Yaray? Es una transferencia que acabamos de hacer. ¿Por qué importe? 186.204,93 euros. 186.000 euros. Es lo que hemos conseguido recaudar y ya está transferido a la fundación, esto lo pondremos todo en la web, Alba Pérez. Así que, Yaray, yo creo que esto va a ayudar a que a muchos de los niños y niñas les vaya un poquito mejor cuando se les detecta el cáncer. Sí. Pues... ¿Qué tal, aniquiladores? Soy Ruben Thay. Hoy os voy a enseñar el día que fuimos a velada contra el cáncer que organizó Ángel Gaitán. Aquí ya estamos en el pesaje. El pesado da un poco igual. Yo de unos 70, 72 kilos porque era un combate de exhibición y ahora a continuación viene el careo. Aquí os lo dejo. Bueno, aquí estábamos con Ginés, el de los bocatas, que me dijo que estaba muy delgado y que me iba a hacer uno bien grande. Y a continuación estamos con un jefe de equipo que le conozco de otros eventos de hace tiempo y estábamos calentando antes de salir al combate. Y es un tío de puta madre, la verdad, y muy gracioso. Y a continuación os dejo el primer asalto del combate de exhibición que lo hacíamos con guantes de 18 onzas. Costaba un montón que entraran los golpes ya que el guante era muy grande y pesaba demasiado. Así que aquí os lo dejo. I know you're on the road Sweet honey Let's take it real soon You know we got what you need, baby So take it, move along I said we got what you need, honey Come and move along Come on I said babe I said babe Oh honey Come and move along You gotta feel it